Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Me parece que estamos un poco mejor que ayer y quizás menos que mañana, fíjense cómo empezamos este programa, ¿sí? Con respecto al clima, ahí le tenemos a Gonzalo Gervás que está diciendo que sí, está piloteando La Máquina de Pensar en los controles de emisión y el flaco Germán está ahí sonriendo, como siempre, en la puesta a punto, en la producción de este magnífico programa, que obviamente es magnífico porque están ellos dos, no por quien está hablando, pero de alguna forma me van a ayudar a escuchar este poema. Cada grito era un centímetro más de tierra y un domingo menos, porque en cada segundo necesitaba un ángel y sólo llegaron autos negros, inyectándome para siempre la sombra de las flores. Después, el perfume del pasto sólo existió en las fotos. Ahí, uno empieza a creer en la posibilidad de que el viento nos incendie. De encontrar mujeres amarillas que nos digan, acepto la derrota de tus ojos y todas las tonalidades del gris. Sólo así, uno puede estar cerca de la saliva que cae de los edificios. Si el último abrazo fue como pisar un camino de pájaros vivos, que estaban temblando, junto a la sensación de que todas las caricias se horcaron un día antes en la cocina. Empezamos así, este programa de La Máquina de Pensar, escuchando esta poesía que es de este señor que nos está visitando hoy en La Máquina, Marcos Barcelos. ¿Cómo andás, Marcos? Bien, bien, encantado. Marcos Barcelos ya estuvo aquí el año pasado, estuviste, bueno, hace tiempo, ¿no? Sí. La verdad que no me acuerdo cuando estuviste, pero ahí anunciaste que ibas a editar un libro, que tenías ahí preparando un libro. Y ahí ya nació la invitación. Que es Cantar sobre las Ruinas, exactamente, un libro que fue presentado el año pasado, ¿eh? Exactamente, venimos a conversar sobre Tariq Carson. Tariq Carson, exactamente, la semana Tariq Carson, no lo escuchaba el flaco, pero sí. Es cierto, Marcos, vos sos de los especialistas en Tariq. No, más que especialistas, admirador de su obra. Sí, sí, sí. Es de chicos, por eso. Quedó Tariq, bueno, digo, supongo que tendrás un poco de contacto con él, pero Tariq después hemos hablado y quedó muy, pero muy agradecido por su testimonio y por la semana en general que le dedicamos. Para él fue, vive hace más de 30 años en Buenos Aires. Sí, lo he visitado alguna vez en Buenos Aires. Es como un reconocimiento, él lo sintió así, digamos, ¿no? Más allá del, este, lo vimos en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, también estuvo acá. Este, él está, ansía, está, ansía jubilarse y volver al Uruguay. El pobre, ¿no? Anda por Rivera también en algún momento porque él es de la familia de Rivera. Bueno, Marcos Barcelos Juanicó, es poeta, integrante, fundador del colectivo Buceo Invisible. Si digo Buceo Invisible, rápidamente todo el mundo sabe, conoce, por lo menos ha oído hablar de este grupo que en principio todo el mundo dice que es, o piensa que es de música solo, pero vos ya lo explicaste la otra vez, no es solo de música, ¿no? La idea es. Claro, es un grupo de amigos que hace muchos años que hacemos cosas juntos y desde el inicio... Y que eran del buceo en principio. Vivíamos todos en buceo y en principio nació como una reunión de músicos, poetas, artistas plásticos y con la intención de trabajar juntos. Y desde el primer momento, lo primero que hicimos fue un fanzine que se llamó El Corazón Reversible en homenaje al libro de Tarik. Eso fue en el año 97. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con música, con poesía y con imágenes y lo hemos seguido haciendo, estos van a ser 15 años, con menos visibilidad al principio y luego ya de forma mucho más visible porque al editar quizás esto de la música que vos decías es porque cuando empezamos a editar discos se empezó a hacer más visible toda la propuesta. Antes era una cuestión muy ánder y muy pegada a círculos en el barrio buceo y gente que conocía, pero era una movida casi secreta. Pero bueno, lo que tiene la música es que tiene otras posibilidades de llegada y se ha arrimado más gente, ya sea que conoce Buceo Invisible y también que estamos en Buceo Invisible. Otra gente que se ha sumado y ahora en principio éramos 5 y ahora somos como 10. Ah, son como 10, Buceo Invisible, pero ¿y cómo hago yo para meterme en un Buceo Invisible? Claro, la idea es siempre la integración, el grupo ha sido como bastante espontánea, o sea, la gente que ha entrado a Buceo Invisible empezó colaborando y luego quedó delgado de adentro. De alguna forma sí, se van quedando, digamos. O no, muchísima gente ha colaborado puntualmente y no ha generado una pertenencia como para quedarse. Cuando nosotros empezamos en ese fanzina, hemos hecho una especie, no de manifiesto, pero sí una especie de escribir como ciertas intenciones. Y decíamos que no queríamos armar un lugar único porque precisábamos otros lugares a donde ir. Entonces justamente era esto de que, bueno, generar multiplicidad, que las cosas se multipliquen y que se hagan otros grupos así, y que podamos tener encuentros y juntarnos. Pero sí ha sucedido que muchas veces, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar la parte de la imagen, antes trabajábamos con diapositiva, se sumó Palo Cortanzo que trabajaba la parte del cine. Porque la idea siempre era hacer una propuesta interdisciplinaria, donde haya, en lo posible, distintas artes. Claro, eso no fue una priori, es decir, no fue una idea, nació así. Y decimos otra cosa, Marco, porque me acuerdo de la última vez que viniste, y esto es importante también para la charla que me parece que vamos a tener, que es que Buceo Invisible nace también en una época en Uruguay que es muy distinto a la actual, digamos, con un panorama cultural que era muy distinto a la actual. Vos lo planteabas como que era de sin pocas oportunidades, a veces parecía casi un desierto para determinados jóvenes, ¿no?, para determinados segmentos. Entonces la idea era generarse una propuesta, ¿no? Había como, sí, es verdad, eso es... Estamos hablando del 99, ¿dónde te quedan? No, 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 yo tenía la vuelta del 96, 97. Mediados en los 90. Exactamente, era de, como vos, hoy conversábamos hace un rato, ¿no?, no había mucha, ni financiación de nada, ni espacios, sino que lo que había... No había sponsorización de absolutamente nada. De nada, menos de poesía. Y eso tenía su costado interesante, ¿no? Los lugares que se armaban para recitar y esos eran unos antros bastante... Claro, pero, por ejemplo, eso que era como una especie de excepción, lugares para recitar poesía, en los últimos años se convirtió casi en una norma, digamos. Hay muchos ciclos de... Tanto que en un momento, el año pasado, sin ir más lejos, se habló de una cierta saturación de que había tres eventos en el año y que muchos ciclos de lectura de poesía, ¿no?, donde se repetían los mismos nombres. O sea, digo, para poner la diferencia que hay, ahora se estaba hablando el año pasado de una especie de saturación, porque había habido tres ciclos importantes, uno financiado por los fondos concursales, otro por unos fondos de incentivos, y otro por no sé quién, y con... a nivel internacional incluso, ¿no?, de gente que venía a nivel internacional, y después ciclos que eran permanentes, todos los domingos, en el living o en la ronda, en fin. Todo esto lo quiero comentártelo, porque en el 96, 95, no había nada, era todo sub... Totalmente, sí, eran cosas que se armaban como a la sombra de otras cosas, ¿no? Era una lectura que de repente se convocaba, porque había, me acuerdo, cosas insólitas, y gente que, por ejemplo, subastaba sus cuadros para operarse, y los vendía como en una especie de subasta, y en eso invitaban gente a leer poesía. Era una... era como una cosa hasta que... Era un poco... Sí, era oscuro. En esa vuelta estaba, yo que sé, gente que de repente caía en una cantidad de señoras de un taller literario a leer sus poesías alrededor de una mesa, estaba la gente de Tristan Sara o Julio Inverso, no sé qué, y estaba... Y nosotros éramos muy chicos, teníamos 18, 19 años, y caíamos, y rápidamente también nos parecía un... una serpiente que se mordía la cola rápidamente, ¿no? Era muy asfixiante, ¿no? No había como mucha... era como que quedaba... Muy gueto era de nuevo, de ser... Sí, era muy gueto, y tenía como una serie de... Este... de... de rituales que eran como, bueno... Entonces la idea... Y eran como marcas tribales, digamos, marcas tribales de determinado público, ¿no? Totalmente, o... yo lo que siempre sentíamos en ese momento era que cada uno iba a escucharse. Claro. Había muy poco... Sí, bueno, pero yo no sé si... Cuando los poetas... bueno, no hablamos mal de los poetas, pero en general, digo, yo lo he visto eso, ¿no? De que lee a alguien y los otros están conversando, y después cuando él lee ese, los amigos se callan la boca y miran... Sí, bueno... Pero algunas veces pasaban cosas, este... diferentes, ¿viste? Algunas veces, este, se producían, este... algunos momentos, este, muy, muy, este... Fermentales, que eran, este... que eran como... y... Intensos, o sea, se da la intensidad en alguna vez. Sí, y a partir... nosotros éramos muy chicos y necesitábamos ahí en ese momento, dijimos, bueno, vamos, este, a... a ver cómo... qué hacemos con esto. Y no nos... tampoco nos cerraba, este, seguir cada uno con su producción individual y... sentíamos que teníamos que... Aparte estaba vos con tu hermano, había un núcleo familiar casi... Sí, bueno, pero... y familiar y, este, y... y muy cercano, porque con Diego nos conocemos, que es el cantante de Buceo Invisible, y nos conocemos desde la escuela. O sea, estábamos juntos, este, en cuarto de escuela, hicimos una obra de teatro juntos, este... Que fue a la salida de la dictadura con otros amigos, este... y, este... éramos bastante... en aquel momento, después nos dejamos de ver en la adolescencia, nos encontramos a los 18 años en River y Comercio, y ahí estábamos escribiendo poesía, e... hicimos una serie de... antes de Buceo Invisible, también una serie de... de mojos, este, también con música y con, ¿no?, gente que estaba como más de la parte del teatro y armamos una... hasta que, bueno, fuimos perfilando lo que queríamos hacer y buscar, este... lo más parecido, que fue lo que se dice en nuestra propia voz o... o, este... En Marcos, en Cantar sobre las ruinas, hay un poema que te culmina diciendo hay ruinas y no solo, hay un poco de electricidad en el aire y un poco de electricidad en las cosas. Y, bueno, me parece que eso un poco, este, este, está hablando de esas ruinas que, aparentemente, por las cuales se empezó a caminar Buceo Invisible y, este... y hay algo que dijiste en este momento, hace un ratito, de que la música como que atrae a la gente o comunica mejor. Entonces, este, de alguna forma, tu producción poética fue, no te digo que solamente para hacer canciones, pero fue, este, encaminándose a hacer poesía que fuera cantable, que fuera, este... que buscar un poco de la electricidad por ese lado. En realidad, los... los... yo te decía hace un rato que cuando empezás a escribir, o al menos cuando... La historia, cuando nosotros empezamos a escribir, estábamos como muy preocupados en definir si esto era un texto para ser cantado, si era una... fíjate, fíjate la nomenclatura, texto para ser cantado, si era arcaico. Sí, 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 sí. O si era una canción, o si era un poema, y si esto no va en el libro de poesía, porque esto va por otro lado. En realidad, cada vez, eso viene perdiendo el sentido. Si... yo te decía, si lo que escribís se sostiene en una hoja, este, tanto da si después se hace una canción o no. En el caso nuestro, yo generalmente puedo darle una letra de canción, este, a alguno de Buceo para que le haga la música. Eso es una operación habitual, pero no solo. A veces, yo te decía, alguien, agarré este poema y lo hice canción. Y jamás lo pensé como que fuera algo para ser cantado. Sin embargo, sucede. Lo que... justamente este libro trató de trabajar en ese sentido, como dinamitar esa frontera entre la canción y la poesía, si es que tiene una frontera. No, pero hay una especie de... yo te decía antes de... vamos a contextualizar. Antes de empezar el programa, yo le dije a Marcos Barcelos, mirá, este libro de poesía, este, va por una vertiente que no es la habitual, o no es la que se ve mucho en la poesía uruguaya, que es de poemas que parecen ser canciones o cantables. Parecen ser, este, no son tan herméticos o no están tan centrados en lo poético, sino que hay una pata, este, se lo dije más o menos así, o peor. Y a Marcos Barcelos le pareció que sí, que un poco iba por ese lado. Y hay, este, hay un perfil que en Estados Unidos se le llama de songwriter, o, este, en España cantautor, que sería aquel que es un poeta que escribe para ser cantado, digamos. Es un perfil distinto. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es que... Eterno Janses se planteaba que era un songwriter también, ¿no? Sí. Un escritor de canciones. Sí, en el caso, en el caso de, recién vos me decías también, que muchas veces se huye de lo que se le llama el hermetismo, o, este, o de ciertas, este, imágenes poéticas, porque se supone que, que la canción debe explicar algo, ¿no? Se supone que tiene que, muchas veces también está como muy difundido esta idea de que, de que la, de que la canción, este, o, cuando tiene como cierta, este, cierta cosa poética, este, está diciendo otra cosa de lo que dice, ¿no? Es como si fuera una especie de máscara. Entonces, cuando dice, este, tal cosa y tal otra, está queriendo decir, en realidad, si eso fuera solamente así, si eso funcionara solamente así, esto sería muy pobre. Sería, este, es decir, es la clásica de decir, bueno, la letra de cuando los redondos están diciendo esto, están diciendo el paso. La alegoría, la famosa alegoría, digamos que, que Borges detestaba la alegoría, ¿no? O sea, de que, una operación matemática donde dice, donde dice esto, quiere decir tal cosa, donde dice esto. Exactamente. Este, por eso, eh, eh, yo creo que, cuando, hay, hay, este, canciones que, este, de, de, ya podemos hablar a los redondos, o podemos decir a Silvio, o podemos decir a Leonard Cohen, o podemos, este, hablar, este. Sí, Bob Dylan, por ejemplo, es un writer, ¿no? Sí, este, que, realmente hay, este, versos que son, este, poesía, ¿no? O sea, este, pero en realidad no sé si vale la pena. Sí, sí, también García Lorca escribió cosas que después fueron, este, musicalizadas, o también como, este, pasó con Hernández, ¿no? Este, y también funcionan perfectamente como canciones, ¿no? A ver qué les parece esta, esta operación, eh, una poesía de Marcos Barcelos, que figuran cantar sobre las ruinas, la función del corazón, suena así, cantada por Luceo Invisible. ¡Gracias! 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 La función del corazón es Buceo Invisible, eh, la letra es de Marcos Barcelos, bueno, obviamente está también Diego Preza ahí, este, estamos hablando con él, sobre su libro, Cantar sobre las Ruinas, esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos con Marcos Barcelos, Cantar sobre las Ruinas, obviamente, este, mira, estamos hablando de toda la canción, y de que esto puede ser letra de canción, y yo no me di cuenta del título esta, no, es un cantar, cantar sobre las ruinas, y de hecho la poesía y toda la literatura, la literatura, este, se origina en la poesía, y la poesía se, en principio era para ser cantada, o ser recitada oralmente, ¿no?, para la oralidad, para ser cantada. Sí, totalmente. Y en este caso, de Cantar sobre las Ruinas, las Ruinas son las de siempre, o hay otro tipo de ruinas en este libro. Te explico por qué. ¿Cuáles son las de siempre? Te explico por qué, porque son textos a lo largo de 14 años, dice. Sí. Entonces, ahí obviamente el país y la visión, sobre todo, interior de Marcos Barcelos, debe haber cambiado, ¿no?, de lo que es la vida. Sí, fue un libro que fue escrito durante 14 años, porque fue el proceso que llevó, y tuvo que hacerse de esa manera, hubo textos que los fui corrigiendo durante varios años. ¿No son muchos años, 14? Son muchos, sí, son muchísimos. Creo que hay varias explicaciones, por lo menos que yo me hago. La primera, y la que más me convence, es que cuando esto, yo arranqué a escribirlo poco después que empezamos con buceo, y la necesidad de evitar estando en buceo invisible fue menor que si no estuviera. Ah, perfecto. Porque ahí, digamos, la comunicación que necesita el escritor, urgentemente, igual que el pintor, o igual que el músico, pero en el caso del pintor, alguien pinta y hace una exposición, y bueno, ya los mostró. En el caso del músico, bueno, de última los difunde, aunque sea mandando a los amigos. Sí. En el caso del escritor, está esa necesidad de la publicación, que a veces se va dilatando. Este, en tu caso, esa necesidad de comunicación se sació por otro lado, digamos. Sí. Exactamente, sí. Fue encontrando otros canales, y era como más del toque en vivo, ¿no? Era ahí que se jugaba. Con lo cual, esa comunicación es extraordinaria, ¿no? O sea, para un escritor, digamos, ¿no? Poder ver a las personas que están escuchando la poesía, digamos. No es lo más frecuente, quizás. No, lo hemos comentado aquí, creo que lo hemos comentado en estos micrófonos, que un pintor hace su exposición, miren, estuve todo este año, hace dos años pintando esta mi exposición, invita a la gente, y la gente ya mira los cuadros, y bueno, comenta algo, ¿no? Lo mismo, obviamente, un músico. Cuando un escritor hace la presentación, vienen, si uno tiene suerte, cincuenta personas, si uno no tiene suerte, vienen quince, y la madre, y este, pero todos esos pueden comprar el libro, y se van. Y el, el, la, digamos, de la devolución, puede volver dentro de dos meses, de un mes, o puede no volver nunca. O sea, este, la comunicación, eh, que, que, que todo artista necesita, porque yo creo, de que todo artista necesita comunicar, ¿no? O sea, hay gente que dice que no, Neti, o Lebrero, o sea, que escribían para ellos mismos, pero... Es un, es un viejo, este, esos... Es un viejo tema, sí. Es un viejo debate, un viejo debate. Pero en el fondo, todo el mundo, si no, no querrías publicar. Este, pero en tu caso tuviste esa suerte, digamos, o esa desgracia. Eh, a mí, personalmente, es algo que, 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 que no fue, este, razonado, pensado, de antemano, sino que, este, se fue dando así, eh, era como, eh, tiene que ver también con, con, con nuestra propia historia. Arrancamos, este, antes de, de publicar nada, eh, era, este, también, como, el tiempo, era como un tiempo difícil, como para, este... Pero, para, para, para... Pero igual, igual, eh, nos, nos atraía generar, este, momentos de encuentro, y, y trabajar, este, la poesía, junto con la música, de las innumerables formas que se puede hacer. Sí, 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 hay muchas, muchas, un campo gigantesco. Eh, y eso, este, se, no, no fue planificado, digo así. Sí, 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 sí. Marcos, pero, digo, por un lado, de acuerdo, como vos como poeta, y digo, y, y como performer, de última, pues estás cantando, estás ahí, o estás enfrente a la gente, este, eh, el ansia de comunicación, la, 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 el hambre de comunicación, se, eh, se atempera, o se, o se llena, digamos, porque, digo, uno tiene esa comunicación. Pero eso solo, no, no, no podría explicar lo de los catorce años. No hay también una, una cierta autocensura, o, o un nivel muy, o, o, o plantearte que, que, que el libro, lo que, lo que está escrito, tiene que tener un nivel mucho más alto. Puede ser, puede ser. Creo que, este, que hay algo que, que se va dando, ya sea en, 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 en lo que escribís, y, este, y en la forma en que lo escribís, este, yo creo que uno no domina, 100% lo que escribe. Puede llegar a, a dominar, sí, este, el ejercicio de construirlo, una técnica, este, una forma de, de, de saber qué es lo que, qué es lo que estás, este, armando. Pero, el sentido último, y, poco te trasciende. Y, lo, acá hay como cosas que, mientras yo le iba armando este libro, no sé por qué, pero sentía que no estaba listo. Eh, inclusive los mismos, los mismos poemas, a veces, este, 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 se generaba sacando una palabra, y ya cerraba. Pero hay como una, como una especie de, este, de señal, que decía, esto está pronto o no. Uh-huh. Uh-huh. Y, y, quizás, si hubiera, siempre la escritura de la poesía es un trabajo solitario. Es un trabajo solitario. Claro, claro. Este, 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 quizás es el momento en el que se estaba solo. En cuanto, en general, la música, no, no lo es. Hay, hay, hay un acompañamiento después. Quizás, este, el músico puede componer, sí. Y, después, este, pasarlo a la banda, y ahí, este, arreglarlo. Este, o, a veces, este, se puede componer a partir de una zapada. Este, también puede ser una, hay gente que escribe poesía en grupo, y, ahí también, este. Sí, sí. Pero, bueno, no es lo más, no es lo más frecuente, ni, este, yo creo que, que en este caso, este, este libro fue, este, se fue armando con los, con los años, y, 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 y se terminó de, este, de armar cuando, justamente cuando, este, dejé de, se pude como, este, dinamitar esa frontera entre la poesía y la canción. Ajá, ajá, perfecto. Sí, 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 esa, esa fue, eso que te traje yo al principio del programa, de que, de que hay letra para canciones y letra para poesía, digamos. Entonces, este, busqué que todo, que todo la, no, 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 este, sentía la necesidad de, de, este, de resolver cada texto en una página, por ejemplo, y de pensar cada texto, este, como una pequeña canción, este, portátil, que se pudiera llevar en ausencia de música. Este, este, pero que a su vez tuviera, pudiera también transmitir un ritmo, una cadencia, todo poeta trabaja, este, también, con la sonoridad de las, de las palabras. Entonces, este, este, esa era un poco la intención. Un cancionero, eh, que, este, poético, este, en donde no importa tanto que es canción y que es poema, sino que... Y no importa tanto la música, sino que está centrado, digamos, en la palabra, ¿no? Eh, ¿me puedes, puedes leer a los amigos de, de la máquina de pensar un par de poemas? A ver si puede empezar, yo qué sé, la, eh, le voy a pedir la doce, le voy a pedir, este, este... Y, amigos, quiero decirles que, mmm, aquí en la máquina de pensar vamos a regalar un libro de Marcos Barcelo, cantado sobre las ruinas. Pueden llamar al flaco, a los teléfonos de la radio, que les vamos a dar dentro de un minuto. 9, 15, 7, 9, 6, 2, ese es el teléfono y, eh, te, te dije que... No, ah, cóntame. Sí, sí, te, te pedí uno, en la página 14, eh, 12. Ah, en la página 12. Ventanas abiertas a la noche. Bien. Ventanas abiertas a la noche. Las ventanas serán túneles hacia el corazón de la tierra cuando sea de noche. Cuando sea de noche y por los parlantes no salgan las canciones, se sabrán los barrios del dolor sumergido bajo los techos, del invento digital puesto en lugar de la luna, de la magia absurda de intentar algo. La luz que hace años esperamos era la voz helada de lo que entendimos. Las ventanas serán fotografías encendidas con tristeza, alumbrarán los infiernos y mandarán la señal. Será de noche. Muy bien, Marcos, después te voy a pedir que leas otra canción, pero ahora quiero invitarlos a los amigos a escuchar esta canción, poema, que fue compuesta por Busión Invisible, pero por casi toda la gente de Busión Invisible. Tendríamos que darte más información, y es que hay tanta ironía, tanto asco, tanta hiércita y peligrosa, tanta hiércita y peligrosa, tanto hijo de puta disfrazado de payaso inteligente, tanto amor en los bordes, tanta verdad en las sombras, tanta herida viajando, tanta herida viajando sin dolor en el viento, tanta herida viajando sin dolor en el viento, tantas noches y los abrazos, peleando por el día. Tanta noche y los abrazos, peleando por el día. Tanta noche y los abrazos, peleando por el día. Eso es todo, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seferi también es uno de mis poetas también, la primera línea, hace muchos años también y no es tan conocido. No, 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 no. No, 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 Cavafis me parece que era más conocido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no? Así... Así, elíjalo usted, ¿no? Muy bien. Ahora caigo solo. Doy por descontado que no fue por lastimarme. Doy por descontado que los focos de la noche respiraron nuestra tristeza y la voz de su luz quedó prendida, invisible, al día siguiente. Ahora caigo solo y hasta la mancha del colchón me desconsuela. Hoy caminé por el centro, con las fotos familiares de una vida en un bolso de gimnasia y me sentí lejos, como si todavía no hubiese nacido. Sentí el pulso abismal, el corazón destruido de los parques y te juro que por un momento me olvidé del amor y del cielo con sus montañas de muertos. Muy bien, y para despedirnos, a ver, yo tengo uno acá que dice exactamente el 43, la página 43. Segunda mañana. Mañana todos van a salir a la calle a caminar entre edificios muertos y aquí vamos a estar nosotros, desarmando las luces del arbolito, respirando aliviados sobre las cenizas del jardín, hasta sentir la tristeza eléctrica que dejaron tus palabras extrañas. Mañana, al desaparecer nosotros, seguramente se compruebe que no queda marca en el cielo, solo un color raro en la mirada de quien nos quiso y una voz que anuncia que tal vez estuvimos llenando de dolor la casa por algo que no era en verdad importante. Muy bien, Marcos Barcelos, le estoy diciendo a los amigos que pueden llamar para, les podemos regalar este libro, Cantar sobre las ruinas, obviamente podemos regalar un ejemplar de Marcos Barcelos. Gracias por estar acá, gracias por darnos esta charla, brindarnos esta poesía. Quedó obviamente en el tintero, que lástima porque buceo invisible, bueno, pero lo vamos a pasar en otra semana, el último disco, Disfraces para el Frío, de buceo invisible, donde había un par de canciones más y vamos a pautar, pero se fue el tiempo. Pablo, encantado de estar, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando gusten, estamos a las órdenes. Dale, Marcos, gracias por estar aquí. Amigos, ahora quiero conversar con Agustín Acevedo Canopa, ¿puede ser? ¿Estás ahí? Acá, exactamente. ¿Qué hace? Acá quiere decir en Punta del Este, ¿cómo andás? En Punta del Este, estamos todavía en el Omnibus, así que... ¿Estás en el Omnibus? Sí, pero ahí ya estamos llegando, recién, recién. Bueno, mejor porque, digo, si estás en la organización o estás en la prensa, yo me imaginé que podías estar para arriba y para abajo. Se trata del lanzamiento del 15, 15 Festival de Cine Internacional de Punta del Este. Ahí está, del 10 al 18 de marzo, en la Sala Cantegril Libertador y también en la Casa de Cultura y va a tener una cosa nueva para lo que es el festival, que es utilizar espacios itinerantes de proyecciones a la ley de libre. Vamos a hacer en Cerro Pelado, también en Maldonado Nuevo y en San Carlos. Eso va a ser como una idea de llevar a la población el cine también y no solo que la población tenga que ir a la sala. Decime, Agustín, ¿esto lo organiza la Intendencia de Maldonado, la Dirección de Cultura, o hay... no, porque otros años creo que hubo organizadores privados. Ahí está, mira, esto es un... hay un comité FESOR, que está en el ICAU, en el municipio de Punta del Este, después el Uruguay Fincomission, y después el Centro Universitario Punta del Este, pero también, o sea, estamos en el Comité de Programación, estamos con la Dirección de Cultura, Maldonado, con Gonzalo Lijón, de Leagre CAU, y también, pero ahora lo nuevo es que Cinemateca está también en el Comité de Programación, que está Alejandra Trelles y María José Santacreu. Que eso es como la... O sea, a otros años no estaba Cinemateca en la provincia. Sí, 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 entiendo, sería como una especie de cogestión o de asesoría, digamos, en cuanto al cine. Y vos, Agustín, estás por... entonces por Cinemateca. Yo estoy... claro, yo estoy por Cinemateca como encargado de prensa. Voy a estar ocupado, sobre todo, en Maldonado. Voy a caer ahí y... Después está Pipa, Silvana Silveira, que va a estar en Montevideo. Acabamos de estar medio como entre los dos ahí organizando el tema de la prensa. Está bien. Ustedes lanzan hoy, 24 de enero, en el Complejo Ancap Gorlero, pero este festival me decís que es del 10 al 18 de marzo. Del 10 al 18 de marzo, sí. Vamos a hacer como que... La idea de nosotros era... Es un lanzamiento bastante... Ya desde bastante anterioridad, para ti, digo, tenemos bastante proyección, ¿no? La idea es que siempre como que tenía un perfil más turístico, y esta la idea es tratar de que el público de Maldonado mismo también se acerque, y es por eso también que está esta de las muestras de cine itinerante, por ejemplo. Y también vamos a enfocar bastante con el público joven. Por ejemplo, vamos a tratar de dar pases libres en guiseos, para que los mismos jóvenes tratan de ir más al cine, que es un poco una de las ideas también que teníamos. Yo esto no lo sé, pero digamos, el Festival de Punta del Este, digamos, no tenía siempre la misma fecha, porque creo que se hacía más bien en verano, o estoy equivocado, o sea... Mira, justo estaba hablando con a Milker Nochit, estaba acá sentado a lo mío, y me estaba contando que... Un saludo a Milker, ¿eh? Ah, le mando un saludo. Que estuvo ayer acá. Sí, nos estuvimos hablando muchísimo de cine ahora. Estuvo bastante bueno. Y no, me dijo que claro, que antes se solía hacer más en verano, y que en realidad no venía tan bien, porque en Punta del Este está tan sobrecargado de actividades y shows y todo, que está bueno aprovechar en marzo, que ya como que la cosa está un poco más tranquila, y para sí digo, la gente de ahí tiene una opción más visible, porque se puede hacer mucho más propaganda, está menos saturada incluso la intendencia, que están muchas actividades, ¿no? En general. Y entonces tenemos un espacio mucho más completo para nosotros. Eso me parecía que estaba bueno. Otra pregunta, ¿y qué puedes decirnos de, digamos, del lanzamiento de las películas? ¿De qué va a versar, digamos, cuáles son las películas? Obviamente en estos festivales hay muchas, pero bueno, ¿qué se pueden destacar? Bueno, mira, hay 40 películas, de 15 o menos, y el enfoque va a tener un acento bastante latinoamericano. Bueno, la idea, una de las ideas fundamentales que teníamos era hacer un enfoque bastante variado, pero en el cual haya películas de países que no suelen llegar. Por ejemplo, tenemos películas de Costa Rica, tenemos una película de El Salvador, un documental bastante interesante que se llama Cagar Exquisito, después tenemos películas de Guatemala, son películas, viste, que no suelen llegar acá, y también va a separar una especie de enfoque especial de cine mexicano. Y por ahora estamos separando un poco las películas, que todavía estamos organizando las que llegan y eso. Si bien ya terminó el periinscripción. Como películas así interesantes a mencionar, puede ser La princesa Montancier, de Tabañal, que tal, que es un director... De Bertrand Tavernier, que es la última producción de él. La última producción de él, que es como casi, te diría, como una mega producción, y que de hecho estuvo compitiendo por la Palma de Oro. En Cannes, el año pasado. Sí, el año pasado. Y después, por ejemplo, también tenemos Avalay, que es una película como una especie de western en formato gauchesco argentina, que ganó bastantes premios, y de hecho fue la que decidió la Argentina ponerlo como para postular al Oscar. ¿Y cómo se llama la película esta gauchesca? Está Avalay, el hombre sin miedo. Avalay, el hombre sin miedo. Después, no sé, por ejemplo, dentro de los uruguayos hay algo muy interesante, que es que el festival va a ser cerrado por la película que se llama La demora, que es la primera película de Rodrigo Pla que estrena en Uruguay. O sea, Rodrigo Pla viste que ya había dirigido películas, pero en México, como La Zona o Desierto Adentro. Y bueno, es la primera película uruguaya de Rodrigo Pla, incluso Rosana Blanco va a ser una de las actrices. ¿Y el guión, no sabés si es de Santulo o no? Claro, Santulo todavía no sé, eso no, recién me llegó, o sea, creo que esta noticia me llegó hoy de mañana. Ajá, ajá. Ya conoce a ti de todo. No, pero Gonzalo Pla es alguien que ha hecho un par... Rodrigo Pla. Sí, Rodrigo Pla, un par de películas interesantes. Sí, por eso, las dos películas que te menciono, digo, siempre como que movió bastante la crítica. Yo me acuerdo que incluso me tocó ser el jurado de una de ellas, así que... Así que, digo, me acuerdo que Desierto Adentro me impactó mucho, y La Zona, sobre todo, se comentó muchísimo. La Zona, sí, sí, la Zona está muy buena, sí, está muy buena. Por eso. Muy bien, y qué más, a ver, el último... No, bueno, y después hay bastantes documentales también, y hay un documental de Danés que se llama The Good Life, que parece bastante interesante, que es de dos hermanas de una sección media aristócrata que viven en Portugal, si no me equivoco, en la cual, bueno, ella, tipo, toda su vida acostumbrada a ser una aristocracia, de repente se dan cuenta que ya se gastan la dígita, y, bueno, empiezan a tratar de manejarse como pueden ahora, ¿no? Tipo, tratamos de hacer su efecto. Y, bueno, esa es una prueba muy interesante porque es un documental, o sea, uno perfectamente podría pensar que es una ficción, pero es algo que sigue sucediendo ahora, hoy en día. Bueno, queda hecha la presentación. Agustín, lo dejo ahí en la compañía de Amilcar Mochetti, que estuvo aquí, haciendo las recomendaciones del panorama del cine 2011, aquí en La Máquina de Pensar, y se lo está haciendo, obviamente, a Agustín Acevedo Canopa, que está ahí, en el otro lado. Te mando un abrazo y espero que... Un abrazo, un abrazo. Y que vaya todo bien. Y sí.